Enrique Lasalde, representante legal de los lesionados José Eduardo Rivera, Octaviano de León, Rodrigo Martínez, Ana Laura Silva y Agle García, además de Edson Robledo, dio a conocer que cuatro de los heridos ya fueron llevados a Monterrey, Nuevo León, donde continúan con su atención médica. Mientras que Agle, de 38 años, y José Eduardo, de 33, aún permanecen internados en terapia intensiva del Hospital Ángeles de Torreón, con estado de salud reservado. Dijo que la mujer aún permanece inconsciente y requieren de alrededor de 20 donadores de sangre tipo O positivo, 20 donadores de sangre tipo O positivo, por lo que invitan y exhortan a la generosidad de los laguneros a acudir al laboratorio del Hospital Privado Los Ángeles, que está ubicado en Paseo del Tecnológico. De momento hay dos hospitalizados aquí y dos hospitalizados allá en Monterrey. ¿Los que trasladaron a Monterrey ya se encuentran fuera de peligro? No, para nada. O sea, si solamente están siguiendo sus tratamientos, ¿de qué lado? ¿Y los dos de aquí permanecen en terapia intensiva? Así es, sí. De hecho, una chica, Agle, ella sigue hospitalizada de gravedad, ni siquiera ha despertado del cómodo. Estaban pidiendo donadores de sangre. ¿Todavía se siguen? Sí, todavía siguen las cuestiones de necesidad de sangre. Hay gente, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Laguneo Primero, del cual es presidido por Maurice Collier. Se han estado muy dispuestos para ir a hacer las donaciones de sangre también por parte de ellos. ¿Cuántos donadores les están solicitando? ¿Cuál es el requerimiento de sangre? De lo que yo tenía estimado eran arriba de 20 los que necesitaban. ¿Son ahí en el Hospital Ángeles? Así es, porque están haciendo las mismas transfusiones ahí mismo. Bueno, pues es la oportunidad para todos aquellos que dicen que aquí en La Laguna no todos somos iguales, que hay buenos y malos y que somos laguneros. Vamos, de donadores. Mauricio, ¿tú qué tipo de sangre eres? Fíjate que desconozco. Yo soy AB positivo, pero en estas circunstancias a lo mejor no podría, pero si usted tiene este tipo de sangre O positivo, hoy es el momento en donde tenemos que demostrar que no todos somos iguales. Si está muy padre, decirlo en redes sociales, hacer videos y hacer este discurso bélico de buenos y malos. Son circunstancias, tomamos decisiones, hacemos actos que luego, a la luz de la ley, pues son buenos o malos, de acuerdo a un régimen reglamentario. Pero este es el momento, insisto, en que podamos aportar y ayudar. Necesitamos 20 donadores, Mauricio. Oye, y felicitar también a Gustavo de la Garza, este cuate de los taxis, vaya, por el sentido común de decir, pues yo entiendo que soy el último en la lista en cuanto a la reparación de los daños. Y también es muy verdadera, muy cierta la postura que nos dice que, pues, afortunadamente el taxi estaba ahí. Porque si no, sabrá Dios... Aunque no lo creamos, amortiguó el golpe. Si no, sabrá Dios cuántos fallecidos estaríamos hablando el día de hoy. Y también este último, como lo dijo el asesor jurídico de Monterrey, a Maurice Collier, que ha estado al pendiente de todas las familias que vinieron de allá para apoyar a los lesionados. Es correcto. Y otra cosa también muy importante de Gustavo es que no se hace delito. Como dueño del taxi, pues tiene que poner la denuncia correspondiente, porque como no lo veíamos ni al taxista ni al dueño, pues nos hacía pensar cosas raras que luego se malinterpretan. Pero por aquí, por ejemplo, ya nos están haciendo la señalación. Dice, no quieran defender lo indefendible. Ya hubo mano negra en el caso TCM. Los hechos hablan por sí solos.